Gracias, Presidenta. Señor Méndez de Vigo, la libertad de expresión trasciende los límites de la relación entre Gobierno y oposición y también los límites del debate partidista convencional. Es una cuestión de país, de contrato social y de momento histórico. En las últimas semanas hemos conocido las sentencias Fariña y Baltonic y hemos vivido un caso de censura en arco por una obra que no pudo llegar a exponerse por el mero hecho de titularse presos políticos. Sabemos, y es obvio, que usted no firma sentencias y sabemos también que usted no decide personalmente qué se expone y qué no en arco. Pero sí es ministro de Cultura de un país en el que se dan situaciones como estas. Y es ministro de Cultura de un país al que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de condenar por interferir en la libertad de expresión de dos personas. Por eso le pregunto, ¿qué va a hacer el Gobierno y qué vamos a hacer como Cámara de Representación para luchar activamente a favor de la libertad de expresión? ¿Le preocupa todo lo que está sucediendo? ¿Le preocupa lo que acabo de relatarle? ¿Tiene usted alguna contradicción como ministro de Cultura por las situaciones que acabo de relatarle? Muchas gracias, señor ministro. Señoría, en el primero de los casos a los que usted se refiere, el Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia por la violación de tres delitos. Enaltecimiento de terrorismo, humillación a las víctimas de los artículos 578 y 571 del Código Penal, injurias a columnas al jefe del Estado del 490 y amenazas del 169 del Código Penal. En el segundo caso se ha referido usted a una medida cautelar ordenada por un juzgado de instrucción, el 7 de Collado Villalba, en la aplicación del artículo 731 de la Ley de Juiciamiento Civil. Y respecto al tercero, señoría, yo ya me pronuncié en su momento. Dije claramente que yo estaba a favor de la libertad de expresión y que me parecía que lo que se había intentado hacer habían ocasionado justamente lo contrario. Por lo tanto, en los dos primeros casos, señoría, son dos decisiones judiciales. El Gobierno respeta y acata y no comenta y en el segundo creo que lo he pronunciado con suficiente claridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Maura. Adelante. Adelante, señor Maura. Gracias, presidenta. Señor Méndez de Vigo, la libertad de expresión, en primer lugar, no es un capricho. No se puede ventilar tampoco con un hemos respetado las decisiones judiciales, puesto que las leyes a las que se refieren esas decisiones judiciales se hacen aquí, se hacen en este lugar. Asimismo, la libertad de expresión es una libertad social y política inalienable. La libertad que merece la pena, la libertad de existir socialmente sin tener que pedir permiso a nadie, con condiciones materiales suficientes y sin arbitrariedad, esa libertad, es absolutamente imposible sin libertad de expresión. Por eso me preocupa y me asombra en cierta medida que usted se sienta en cierta medida incómodo con este problema, tal como vimos cuando le preguntaron en los medios de comunicación después del caso de Arco y tal como pudimos ver en otros miembros de su Gobierno. Y ciertamente, tenemos que respetar las decisiones judiciales, tenemos que respetar las sentencias, también la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Le preocupa lo que ha pasado con esa sentencia? ¿Le preocupan los motivos de fondo de esa sentencia? Y por último, una sociedad libre, independientemente de sus sentencias judiciales, no puede vivir temerosa de los libros que edita o de las investigaciones que realiza, tampoco de las obras de arte que produce. Precisamente por eso la libertad de expresión no es un tema de respeto solamente a las leyes, también es un tema de leyes y de las leyes que hacemos aquí.